Prácticamente todos los partidos que estaban con el presidente Duque y con su gobierno ahora están con Petro. ¿Usted qué piensa de eso? Ese es el Congreso. El Congreso desde hace muchos años perdió el sentido del trabajo por el país. El Congreso se volvió un negocio. Entonces el congresista necesita al gobierno de turno y el gobierno de turno necesita al congresista por los votos. Y en esa simbiosis se produce todo un efecto de corrupción gigantesco. Entonces, ¿qué vemos de los partidos tradicionales? Que se alinearon porque necesitan ese presupuesto del gobierno, así su línea ideológica sea abiertamente diferente. ¿Pero eso es corrupción? Eso es muy peligroso. ¿Eso es corrupción? Yo pienso, sí, yo creo que ahí hay corrupción moral en el sentido de que usted traiciona a sus electores. Usted tiene electores tradicionales que le votan liberal o conservador porque son radicalmente eso. Tienen mucho, todavía conservan, además de la clientela tienen algo de opinión por la tradición. Hay gente que liberal vota liberal y conservador igual. Eso se ha ido perdiendo. Y claro, claro que materialmente también lo es, porque para volverse a elegir usted tiene que tener unos recursos que no los va a conseguir si no es con la triangulación de lo que se llama los cupos indicativos, que es el mayor veneno que no se ha corregido. Entonces, alcaldes y gobernadores, con una concentración de poder en el centro, tienen que tener padrinos en el Congreso para bajar recursos que a su vez son gestionados por ellos a través de contratistas. Solamente mire lo que hacía Mario Castaño. Y Mario creo que no era el único, ¿no? Es una práctica que ha existido en muchos gobiernos que termina siendo terriblemente depredadora y por eso los recursos no llegan completos o las obras civiles quedan incompletas. Lo extraño es que son diametralmente distintos al gobierno Petro, ¿no? En materia ideológica. En materia ideológica sí, pero operativamente termina existiendo el mismo sistema. O sea, ¿a quién este gobierno va a haber mermelada? Ay, pero téngalo por seguro, por supuesto, a ver, por supuesto, que va a haber mermelada. ¿Y si no, cómo logran los votos? ¿Y si no, cómo logran las mayorías? ¿De gratis? No, usted no se desprestigia de gratis con su electorado. Esa es una visión muy ingenua. Lo triste es que el mecanismo hoy no es fácil de cambiar. Ojalá la opinión saliera a votar definitivamente para poner candidatos buenos. Hoy siguen los partidos atrapados en prácticas corruptas. De hecho, le voy a contar una cosa, Vicky. Siempre ha habido una controversia entre listas abiertas y listas cerradas. Yo sí creo que la política se sanea con las listas cerradas y creo que esa sería una coincidencia si lo va a promover este gobierno. Gracias. 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 Gracias.